Vamos caminando a un encuentro con el Nahual. Conversaciones con Carlos Castaneda Escrito por Armando Torres En realidad, ¿qué es el silencio? En el trabajo de la autoobservación De parar al mundo Simplemente estar Un estado de tranquilidad que trasciende todo concepto De la parte número 2 Hoy presentamos la práctica del silencio Que sea un buen camino ¡Gracias! ¡Gracias! Como base para el silencio mental Carlos me sugirió que luchase en contra De lo que llamó Mi condición doméstica Es decir Mi pertenencia a un medio social Lo refirió como un primer paso hacia la libertad Poner en tela de juicio nuestras interpretaciones Significa analizar de nuevo un montón de cosas que siempre dimos por sentado Comenzando por nuestro rol sexual Y terminando por los compromisos familiares, religiosos y cívicos que solemos contraer No se trata de juzgar No se trata de juzgar o subvertir nada Sino de observar El observar por sí mismo Tiene un efecto sobre las cosas Le pedí que me explicase Cómo el acto pasivo de atestiguar Puede modificar las cosas Me respondió que la tensión nunca es pasiva Por muy tenue que sea Porque está formada de la misma materia Que conforma el universo El solo acto de ejercerla Implica una transferencia de energía Es como la velocidad que Al ser aplicada a un objeto Le añade masa Asimismo, el enfoque de la tensión Añade realidad a las cosas Y esa realidad tiene un límite Después del cual El mundo que conocemos Se desintegra El secreto de los prodigios de los brujos Es la canalización de atención No importa cómo la apliquen Ya sea para bien o para mal Lo que cambia Es la intención No la fuerza del enfoque Para los nuevos videntes Lo mágico de la brujería No está en sus resultados Sino en los modos Cómo llegamos a ellos Por lo tanto Tu mejor intento como aprendiz Es acallar tu mente Cuando regresé a verle Le confesé que a pesar de que Llevaba un buen tiempo Tratando de cumplir con su consejo No notaba ningún adelanto sustancial En cuanto al logro de un estado De quietud interior Por el contrario Había notado que mis pensamientos Estaban más agitados Y confusos que nunca Me explicó Que esa sensación Es consecuencia normal De la práctica Como todo principiante Estás tratando de clasificar El silencio Como un elemento más De tu inventario de creencias El objetivo de tu inventario Fue hacerte consciente Del peso que tienen Nuestros prejuicios Empleamos casi toda la energía disponible En sostener un esquema del mundo Y eso lo conseguimos Mediante sugestiones Conscientes o inconscientes Cuando un aprendiz Se libera de esa cárcel La sensación que tiene Es que ha caído En un océano de paz y silencio No importa que hable Cante Llore o medite Esa sensación permanece En las primeras etapas del camino Es muy difícil Encarar el silencio Como práctica Porque en cuanto Detectamos la ausencia De pensamientos Surge una vocecilla traviesa Que nos felicita por ello Eso Automáticamente rompe el estado El problema ocurre Porque confundes El objetivo de los brujos Con un ideal El concepto de silencio Es demasiado tenue Para una mente como la tuya Acostumbrada a las clasificaciones Es obvio que te has planteado El ejercicio En términos auditivos Como carencia de sonido Pero no es así Lo que quieren los brujos Es algo más sencillo Ellos procuren Procuren resistir a las sugestiones Solo es eso Si logras hacerte dueño De tu mente Y pensar con propiedad Sin juicios previos Ni falsas convicciones Podrás cancelar La parte doméstica De tu naturaleza Un logro supremo De otro modo Ni siquiera entenderás De qué se trata el ejercicio Una vez que aprendemos A obviarlos Sin agraviarnos Con ellos Ni prestarles Ningún tipo de atención Los comandos De la mente Se quedan En nuestro interior Por algún tiempo Y después Se irán Así que no se trata De sacarlos de ahí Sino matarlos De aburrimiento Para alcanzar ese estado Tienes que sacudir Tu inventario de ideas Yo te pedí Que empezaras Por tus creencias Pero hubiese funcionado Igual si por ejemplo Enlistas todas Tus relaciones Y afectos O los elementos Más llamativos De tu historia personal O tus esperanzas Objetivos Y preocupaciones O bien Tus gustos Preferencias O aversiones Lo importante Es que te hagas Consciente De tus esquemas De pensamiento La magia De todo inventario Se basa En el orden De sus componentes Cuando sacudimos Ese orden Cuando falta Alguna de las piezas Que siempre dimos Por supuesto Todo el esquema Comienza a desmoronarse Así pasa Con las rutinas De la mente Cambias un parámetro Y de pronto Hay una puerta abierta Donde debió Haber una pared Y eso Lo cambia todo La mente Se estremece Eso es lo que Has estado Experimentando Como una activación Extraordinaria De tu diálogo Interior Antes Ni siquiera Lo notabas Pero ahora Sabes que está ahí Algún día Esa presencia Será tan pesada Que harás Algo al respecto Ese día Dejarás de ser Un hombre común Y corriente Y te convertirás En un brujo La oportunidad Mínima En una conferencia En que estuvo Explicándonos Los métodos De los Nahuales Para ayudar A sus aprendices Uno de los presentes Interrumpiándole Le echó en cara Carlos Siempre dices Que sin Nahual No hay libertad Pero Es que tú Tuviste un maestro Que podemos hacer Nosotros Los que no hemos tenido Esa suerte No es cierto Tienen toda La información Necesaria ¿Qué más quieren? ¿Esperan recibir Todo gratis Sin ningún esfuerzo? Si creen Que otro Va a hacer El trabajo Por ustedes Están jodidos Con tono De reproche Se burló De la flojera Humana Que nos Lleva A esperar Que otros Hagan las cosas Para aprovecharnos Luego En lo posible Calificó Esa propensión Como la antítesis De la conducta Del guerrero Todo lo que Un hombre Necesita Es la oportunidad Mínima De estar Consciente De las posibilidades Descubiertas Por los brujos Un guerrero No espera Que vengan Y le paten El trasero Para moverse Se adelanta Y dice Yo puedo Yo puedo Hacerlo solo No hacen falta Maestros En otra oportunidad Le pregunté Carlos ¿Qué es lo que Determina Que un hombre Común Tenga acceso Al conocimiento De los brujos? El intento Me respondió El intento Del hombre Tiene que hacer Una oferta Al espíritu Y éste Debe aceptarla Poniendo los medios De evolución En su camino En tiempos Pasados El único Medio disponible Era ser señalado Directamente Hacia un nahual Hoy día El hombre Común Tiene la posibilidad De orientarse A través De publicaciones Para intentar El acceso Al mundo De los brujos Hay que estar Preparado Un encuentro Imprevisto Con el poder No va A llevar A nada Excepto A un susto Brutal Para el buscador Quien a partir De ahí Jurará Que la brujería Es obra Del demonio O bien Que todo eso Es pura falsedad Pero una preparación Mal conducida Que fomenta La importancia Personal En lugar De aumentar El asombro Y el deseo De aprender Se convierte En un estorbo Casi total Para el aprendiz Quien llega Al Nahual Saturado De creencias Sobre casi todo No tiene Ninguna oportunidad Para seguir adelante Por lo tanto El siguiente requisito Para ponerse En el camino Del conocimiento Es la más Profunda honestidad Hay que vaciar El puerto Para que llegue La nave Reconociendo Que en el fondo No sabemos Nada Una vez Que se alcanza Ese grado De preparación Es asunto De suerte El espíritu Determina Quien será El elegido Y quien no La respuesta Del espíritu Es inescrutable Ocurre En forma Imprevista Y en términos Que son casi siempre Incomprensibles Para la razón De nuestra parte Solo nos queda Estar atentos A las señales Colocándonos Deliberadamente En su camino Cuando el intento Del hombre Sella una alianza Con el espíritu Es inevitable Que el maestro Aparezca Le pregunte Si el Nahual Podía considerarse Un maestro Por el estilo De los instructores Orientales No No hay comparación Por una razón Muy simple Un Nahual Jamás Escoge A sus aprendices Es el espíritu El que determina A través de augurios Quien puede Y quien no puede Ser parte De un linaje Un verdadero maestro Es un guerrero Impecable Que ha perdido La forma humana Y tiene un vínculo Muy claro Con lo abstracto Así Que no acepta Voluntarios Los sistemas De enseñanza Basados En el deseo Espontáneo Del buscador No llegan lejos Pues no están Orientados Hacia la realización Sino hacia Los intereses Del ego Todo lo que hacen Los seguidores Es imitar Y eso No lleva a nada Por lo tanto No hacen falta Maestros Después de años De aprendizaje Me he convencido De que lo único Que requiere Un buscador Es la oportunidad De estar consciente De sus posibilidades Y un compromiso A muerte Con su propósito Observé Que sus afirmaciones Eran contradictorias Con sus continuas Referencias A que Sin Don Juan Él no hubiese Logrado nada Réplicó Los brujos Establecen Una Sustancial Diferencia Entre los conceptos De guía espiritual Y maestro Nahual Una cosa Es un individuo Que se profesionaliza En dirigir rebaños Y otra cosa Es un guerrero Impecable Que sabe Que su papel Se reduce A servir De enlace Con el espíritu El primero Te dirá Lo que quieres oír Y te dará Los milagros Que quieres ver Porque le interesas Como acólito Mientras que El segundo Se guiará Por los comandos De un poder Impersonal Su ayuda No es altruista Sino un modo De pagar Su vieja deuda Con el espíritu Del hombre El Nahual No es un tipo Benévolo No viene Para agradarnos Sino para Despertarnos Y lo hará A palos Si es preciso Porque no Siente compasión Al intervenir En la vida De su aprendiz Él puede producir Una condición De agitación Tal en su interior Que su energía Latente Se pone En acción Conocerse A sí mismo La conversación Versaba Sobre la tendencia Que tienen Los seres humanos De comportarse En forma imitativa Algo que calificó Como Un asunto De primates Nuestra gran oportunidad Y al mismo tiempo Nuestro desasosiego Es el resquicio De conocimiento silencioso Que aún queda Dentro De cada uno De nosotros Por debajo Del ruido De la mente Todos tenemos La sensación De que haya Algo indefinido Algo que nos lleva A agarrarnos De cualquier cosa Que alivie La presión De lo desconocido Con frecuencia Tal sentimiento Nos lleva Al fanatismo Y siempre Hay quienes Están dispuestos A lucrar Con la fe ajena Entonces ¿Todos los maestros Son unos fraudes? Lo que he visto Es que la mayoría De ellos Están dormidos Como sus seguidores Pero han aprendido A disimularlo Imagínate un planeta En el que Todos los moradores Son ciegos Entre ellos Circula el mito De que es posible ver Pero ninguno Lo ha verificado Un día Llega uno Y dice Yo sí veo ¿Qué pueden hacer Los demás? Solo creer O dejar de creer Y siempre habrá Quienes conciban esperanzas No importa que el maestro También sea ciego Le es muy fácil Aprovecharse De la situación El águila No le pide Que la reverencíes Solo que te llenes De conciencia Caer de rodillas Ante lo desconocido Es completamente Inútil Pero hacerlo Ante otro ser humano Es el colmo De la idiotez El simio Que llevamos Dentro Anhela tener algo Que lo guíe Necesita creer Que existen Entidades superiores Que pueden Mágicamente Resolver sus problemas Como los niños Siempre estamos Esperando Que otro Venga Y se haga cargo De ahí Nacen los cultos Que en esencia Son formas De dejar La responsabilidad Por el propio crecimiento En manos ajenas Hemos sido engañados Se nos ha dicho Que somos especiales Porque somos racionales Pero eso no es cierto El ser humano Se desespera Por obedecer Se muere de miedo Cuando le quitan Sus preciadas creencias Somos como peces Limpiapeseras Siempre con la boca Abierta Devorando cualquier tipo De detritus Que nos lancen Mientras tanto Desconocemos La fuente De la vida Y conocimiento Que tenemos En nuestro interior Te voy a contar Una historia Muy vieja Y conocida Pero siempre nueva Los dioses Pensaron ¿Dónde esconder La sabiduría Para sacarla Del alcance Del hombre? En las montañas Las escalaría En el océano Terminaría Por encontrarla El espacio sideral La luna Y las estrellas Resultaron Igualmente Desechados Algún día Serían Explorados Finalmente Los dioses Llegaron A la conclusión De que El mejor lugar Para esconderla Era en el interior Del propio hombre Porque ahí Nunca la iba a buscar ¿Qué hizo Entonces El hombre? En lugar De examinarse A sí mismo Con toda honestidad Se buscó Un maestro Hacerse responsable Por la propia existencia Es una anomalía Una violación De leyes Un estado De pasión Nada ordinario Una lucha Que requiere Toda la vida Es el único proceder Que renueva Nuestra energía No sé Si podrás Comprender Este detalle Conocerse A uno mismo Es un intento De guerreros Nadie Puede Intentarlo Por ti Plantas De poder En un banco Casi oculto Detrás de un puesto De periódicos Se hallaba sentado Un individuo Me llamó la atención Pero en una forma Tan subconsciente Que vine a reaccionar Como a los 20 metros De distancia Me volví El individuo Me miraba sonriente Era Carlos Me abrazó con efusión Y comentó Que un encuentro De esa naturaleza Tenía que ser tomado Como un augurio Ahora sí Soy todo tuyo Exclamó Pregunta Vi venir Mi oportunidad En diversas charlas Carlos afirmó Categóricamente Que las plantas Alucinógenas No son aconsejables Para un buscador Del conocimiento Sin embargo En sus primeros libros Había escrito Exactamente Lo contrario E incluso Dio ejercicios Extensos Sobre su uso Poniéndose a sí mismo Como ejemplo Del poder De esas plantas Este era un asunto Profundamente Y me sentía Y me sentía a sí mismo Después de algunos segundos De reflexión Y me sentía a sí mismo Y me sentía a sí mismo Como si yo Lo demás Lo demás Lo demás que importa Ese consejo Los interpreta a su manera Sin vigilancia especializada Las plantas Las plantas Las plantas de poder Pueden producir Resultados Lamentables Ya que mueven El punto de encaje Con brusquedad Y en forma errática Y a la larga Terminan cobrándose En salud Cordura Y a veces La vida Del practicante En cierta ocasión Me avisaron Que el padre De un estudiante Me estaba buscando Con un arma Para matarme Pues me culpaba Por la muerte De su hijo Que había estado Experimentando Con drogas El asunto De las plantas Es muy delicado Si quieres entenderlo Tienes que abandonar La visión folclórica Que tiene casi todo El mundo Sobre los brujos Los verdaderos Guerreros Toltecas No son fanáticos Del doping Ni de nada Su conducta Está estrictamente Dictada Por la impecabilidad Ya les he explicado Que don Juan Usó plantas Conmigo Solo al principio De mi aprendizaje Y porque yo estaba Excepcionalmente Fijo En mis rutinas Mientras Más terco Me ponía Más plantas Me daba De ese modo Logró aflojar Mi punto de encaje A el mínimo necesario Para captar Las premisas De la enseñanza Sin embargo A pesar de sus Cuidadosas Conducciones Eso tuvo Un altísimo costo Para mí Y es una De las principales Causas Por las que Mi salud Está hoy Tan deteriorada Las plantas De poder Tienen un límite Y un brujo Lo encuentra Muy pronto Son un estímulo Inicial Pero no pueden Convertirse En la base Del trabajo Porque no tienen Capacidad Para llevarnos A mundos Completos Que es lo que Busca el vidente ¿Quieres decir Que el movimiento Que inducen Sobre el punto De encaje No es lo Suficientemente Amplio? Por el contrario Producen Una sacudida Profunda Y desmesurada Un brujo Hecho y derecho Puede manejar Eso Pero un aprendiz No Si las emplea Para romper Sus límites Perceptuales El principiante Se verá tentado A clasificar Todo lo que Está atestiguando Como una alucinación Al fin y al cabo Todo partió De una planta De ese modo Nunca alcanzará El grado De compromiso Suficiente Como para fijar Su punto de encaje En una nueva posición Las plantas Te llevan rápida Y fácilmente Al otro mundo Pero no te permiten Acechar ahí Esa es su limitación El mejor modo De desplegar Nuestra percepción Es a través Del ensueño Como método El ensueño Es igual de sencillo Pero menos riesgoso Más abarcador Y sobre todo Mucho más natural El objetivo Del aprendiz Es tomar Las riendas De su punto De encaje Una vez Que consiga Desplazarlo Está obligado A repetir Esos movimientos Sin ayuda externa A fuerza De disciplina E impecabilidad Entonces Se puede decir Que el guerrero Ha encontrado Un aliado Y seguimos caminando La senda Del autoconocimiento Si el intento Lo es todo Sigamos intentando 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 una vida Intentando realmente ser Intentando la libertad La libertad De toda creencia De todo concepto El silencio Emitiendo energía fina Desde el Cerro de Lónix Puebla, México Miércoles 27 de abril Del año 2022 20 horas Con 29 minutos Y ya está Silencio Dicto 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 을